Me están escribiendo por mensaje de texto, un mensaje que es larguísimo, pero voy a tratar de resumirlo. Mi hermano se fue del país y él es el titular de la vivienda. Dice, debe ser de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque dice que es GBMM. Mi hermano se fue del país y yo estoy viviendo en su casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si él no está, cuando hagan el censo, ¿pierdo la vivienda? En lo más mínimo. Ahí voy a aprovecharla con mucho respeto a la persona y voy a aprovechar el ejemplo. Lo primero que no, la respuesta es no, pero voy a aprovechar para hacer referencia a esto. El censo, hay una suerte que siempre se mueve en los temores, en la suerte de jugar con los miedos. Además es una forma de hacer política muy cobarde, que es pretender invocar el miedo de la persona para tratar de avanzar sobre algo. Y ese miedo normalmente se funda sobre la ignorancia de lo que significan los procesos reales que ocurren. El censo es un mecanismo estadístico de muestreo y un mecanismo de información. El censo no es una notaría, el censo no mide la propiedad, el censo no certifica la propiedad que tenga o no tenga una vivienda y no efectúa ninguna labor que tenga que ver precisamente con la propiedad desde el punto de vista de los inmuebles. ¿Qué es lo que se pregunta? Y quien quiera puede entrar a la página del Instituto Nacional de Estadística y ver todos los censos en Venezuela desde 1873 a la fecha. Y puede encontrar ahí, por ejemplo, que una vivienda dice, vivienda desocupada. En Venezuela hay más de 800 mil viviendas que son desocupadas. Viviendas ocasionales, que son las personas que tienen una vivienda en la playa y bueno, van y usan la vivienda en la playa y regresan a su casa. Vivienda que está en alquiler, vivienda que está por permuta. Hay mil formas de propiedad que tiene una vivienda. El censo no hace nada con eso, que no sea evaluar el dato en sí mismo. ¿Qué importancia tiene evaluar un dato? Si tú tienes, por ejemplo, una cantidad enorme de población que está de inquilinos, tú tienes que hacer una política desde el punto de vista de Estado precisamente para esa población. Si tienes una cantidad de población de joven que no tiene vivienda, tienes que prever la construcción de las viviendas para esa población joven. Si tienes una cantidad de población que son adultos mayores, que viven solos y están en un piso 5, en un piso 10, lo que sea, tienes que prever que esas personas tienen un padecimiento probablemente proyectado en función de salud y que, bueno, que le va a afectar la condición de vida si no hay una mejora desde el punto de vista de esas edificaciones. Es decir, que lo que se procura en un censo es medir la realidad para optimizar la política pública. Adicionalmente, nosotros estamos arrancando el plan de la patria y el plan de la patria dispone una cantidad estadística de muchísimo rigor, de muchísimo nivel. Son 320 indicadores que tiene el plan de la patria. Nosotros tenemos uno de los planes de desarrollo económico y social de la nación que es vanguardia en incorporar en este momento los objetivos de desarrollo sostenible del sistema de Naciones Unidas. Es decir, nosotros estamos incorporando toda la cartilla del sistema de Naciones Unidas, lo incorporamos nuestros indicadores. A nivel mundial, muy pocos países, esa es la discusión que existe en el sistema de Naciones Unidas, es cuántos indicadores del sistema de Naciones Unidas tienen capacidad los países de satisfacer. Nosotros, anteriormente al censo, tenemos capacidad de 140 indicadores de los cerca de 230 indicadores que están en medición de los ODS. Nosotros con esto incorporamos en la batería censal lo que corresponde al resto de indicadores que nos faltan precisamente para atender los máximos estándares. ¿Para qué se hace un censo? Se hace precisamente para ver, para vislumbrar, para cuantificar, para tener la posibilidad de optimizar la política pública.